¡Así se puede! 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 En el noveno congreso, el Partido Comunista de España ha salido mucho más querido todavía. ¡No perdemos ni abandonamos las señas de identidad de nuestro partido! Que yo resumiría de la siguiente manera. Somos el partido que luchó contra la dictadura por la libertad y por la democracia y que va a continuar luchando para que esta libertad y esta democracia lleguen de verdad a todos los rincones del país. Y todos nos juntamos auténtica y verdaderamente en la vida. Nos opondremos también y apoyaremos la lucha de los pueblos chileno, argentino, uruguayo contra las barras, dictaduras que oprimen a Pinochet. ¡Pinochet! ¡Asesino Pinochet! ¡Asesino Pinochet! ¡Asesino Pinochet! Es difícil, queridos camaradas y amigos, contener la emoción ante esta inmensa reunión, ante esta inmensa asamblea de madrileños, hombres y mujeres que recuerdan tanto las luchas pasadas en las cuales Madrid era la cabeza de la resistencia frente a la presión patriarca.